Una relación maravillosa, ha sido el gran amor de mi vida. Héctor Sárez Bombis, me partió el corazón. Esa relación me rompió el corazón. Fui al estreno de una obra de teatro donde Daniel Bisoño hacía una obra de teatro con Héctor Suárez, papá. Y pues ahí estaba Héctor en el estreno porque se le iba a ver a su papá. Siempre fue una relación complicada. ¡Gracias! Él tenía una situación delicada, se estaba divorciando, su hija estaba por nacer. Esa relación nos costó mucho trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!